Yo llevo en confección más o menos unos 35 años. Pues surgió la idea de integrarse como grupo y trabajar como grupo en diferentes proyectos. Doña Flor María y Doña Lucero son apenas dos de las miles de mujeres en el país que han superado las dificultades del desempleo y la falta de oportunidades en Colombia a partir de la conformación de una cooperativa de trabajo asociado. 47 personas, no solamente los 23 asociados que actualmente están, sino que también se le dio la oportunidad a familiares o personas cercanas. Cooperativa que hoy cuenta con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Van a encontrar en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias la entidad que les brinda todo el apoyo y el acompañamiento para que puedan llevar a cabo este modelo de empresas. Un apoyo con el que estas personas lograron cumplir un sueño, sacar adelante su propia empresa. De que fue la primera entidad que nos apoyó en el proceso de fortalecimiento con el curso de Economía Solidaria y Cooperativismo. Capacitación que dio frutos y los fortaleció económicamente. Para el 2020 se generaron unos ingresos de 115 millones y ya para este año pues estamos generando una producción también que nos va a generar un monto aproximadamente de 43 millones. ¿Qué la motivó a formar parte de esta cooperativa? Yo hago todo este esfuerzo por mis hijos porque por ellos lo hago todo. Por medio de estas cooperativas, mujeres como ellas en todo el país han adoptado el modelo de la economía solidaria como una alternativa para la generación de empleo. Gracias. Gracias.